Música Invitamos a participar del seminario virtual Feminismos del Sur, Experiencias, Narrativas y Activismos en el marco de la red de posgrados de CLACSO para la cátedra Berta Cáceres. Les proponemos abrir un camino para recorrer trayectos de producciones que se encuentran en el espacio fronterizo del activismo y la academia. Habilitar un territorio de reflexión sobre las propias experiencias, testimonios y narrativas en torno a los temas que preocupan a las mujeres de nuestra región. La violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, la comunicación, las formas de decir, la toma de la palabra, la política. Ese entre que hace de juntura corriendo y disolviendo los límites de la militancia y la academia cuando transitan a la par. Los decires, pensares, sentires y quehaceres de las mujeres pueden ser concebidos ya no sólo como testimonios del activismo, sino como experiencias del pensamiento de la región que precisan de otros géneros y registros. Los objetivos del seminario son reflexionar sobre los feminismos de Latinoamérica y el Caribe con especial referencia a expresiones emergentes en la frontera de los géneros discursivos. Indagar en los contenidos teórico-políticos de los feminismos de Latinoamérica y el Caribe acerca de la opresión basada en el sistema moderno colonial patriarcal. Visibilizar los supuestos epistemológicos y claves metodológicas devenidas del punto de vista, el conocimiento situado y la experiencia que articulan algunos feminismos del sur. Poner en debate algunas de las principales problemáticas que conforman actualmente la agenda feminista latinoamericana y del Caribe. Propiciar un espacio colectivo de escritura y circulación de narrativas, experiencias, testimonios y relatos. Somos un equipo interdisciplinario de Mendoza, Argentina, conformado por Valeria Hassan, Natalia Fischetti, Fabiana Graseli, Mariana Alvarado y Claudián Sorena. Esperamos que les provoque y contar con su participación. ¡Gracias! ¡Gracias!